La Biblia Esta es la novena marcha, Cultiva tus Derechos Estamos exigiendo una nueva política de droga Tenemos una propuesta para esa nueva política de droga Esta es una manifestación familiar, pacífica Llevamos nueve años Y todos los hechos demuestran que la ciudadanía Se ha dado cuenta que esta política de droga ha sido un fracaso Se persigan los usuarios Se gastan más los recursos No se protege la salud de la población Me motiva a estar acá Para apoyar el movimiento Por el autocultivo Por la despenalización Creemos que a partir de la libertad Nosotros podemos ser capaces de decidir Que se legalice y despenalice el consumo y porte de marihuana Yo soy un parteado como tres veces y no hago nada Saco a la plaza, me vuelo, estudio, trabajo Y se puede hacer todo fumando hierba No es como el comete La gente tiene un concepto totalmente errado de lo que es La hierba, puta, el cosecharla El fumarla Es una libertad que no tienen por qué negarla Creo que esto puede ser usado como Para decirle a las autoridades que necesitamos legalizar Que necesitamos hablar sobre el tema Que al menos yo soy usuaria medicinal Y me interesa poder ejercer mis derechos como ciudadano Lo único que está haciendo es cultivar Y teniendo una plantita para poder consumo propio Y lo están metiendo en preso Por algo que es propio de cada uno Si uno elige, puede elegir el café Uno puede elegir la marihuana Puede elegir un millón de cosas Lo natural no puede ser ilegal Algo natural, algo que totalmente viene de la tierra Lo están prohibiendo Gente hipócrita Que los mismos hijos de ellos están fumando De los mejores cogollos del mundo, loco Estamos absolutamente a favor De despenalizar el autocultivo de la cannabis Porque creemos que es una de las maneras más correctas De terminar con el narcotráfico en nuestro país Que hoy día nosotros hemos sido testigos De cómo el narcotráfico ha consumido nuestras poblaciones Cómo el narcotráfico ha dado paso Precisamente a la utilización de jóvenes En una situación que no es la más correcta Sobre todo cuando se trata de sectores políticos Que buscan reproducir la pobreza Esta es una muestra, ¿cierto? Para todo el mundo, para todo el país Para nuestra clase política De que esta es un requerimiento, una petición Que es transversal, que no es, hay que dejar de lado Los prejuicios, acá hay una más importante De gente pidiendo, de ciudadanía Exigiendo un cambio en la política de droga Una política de droga fracasada, ¿cierto? Que solamente ha perseguido y criminalizado A los usuarios de cannabis Que no tiene ningún sentido Y es el momento de cambiar esta situación Me parece que más aún Con los nuevos pronunciamientos de la OEA al respecto La clase política no puede seguir haciendo videos sordos A esta situación Necesitamos una política de droga nueva Nueva, en que se respete a los individuos Que se los trate a los usuarios conscientes No como delincuentes Y ir avanzando en esa dirección En la dirección de las libertades Y desde la libertad, educar El consumo y tenencia de marihuana Se ha convertido en la forma que la policía Ha sustituido la detención por sospecha 80.000 jóvenes están siendo detenidos De una manera que no corresponde No es una buena política de droga Una mala política de la juventud Y en realidad es tremendamente injusta Te voy a dar un ejemplo Tú puedes asesinar a una persona en Chile Por primera vez Poder acogerte a un juicio abreviado Y no vas a pasar un día en la cárcel Ni uno Pero si tú tienes una planta en tu casa Y te pillan por segunda vez Como reincidente Vas a pasar cinco años Y un día sin beneficio carcelario Nunca la marihuana Debió haber estado en la lista De las drogas más graves Eso fue un error de Bachelet Que ella debería explicar Por qué lo hizo Y qué es lo que va a hacer ahora Pero lo que aquí nosotros Tenemos que lograr hacer Es entender que esta cosa Se haga inteligentemente Distinguir No meteríamos a la cárcel Las personas por tomar alcohol No hay que meter en las presas Por fumarse un pito Creo que tenemos que postular Una nueva ley De droga efectiva Para un país que quiere ser moderno Y quiero sumarme con el flaco Porque nosotros somos gente de estadio Y el flaco vino pensando Y nos tiramos un cantito Que dice Ole, ole Ole, hola Solo por la voz Vamos a sembrar Y la plantita Hay que fumar Ole, ole Ole, ole Ole, hola Solo por la voz Vamos a sembrar Y la plantita Hay que fumar Para un Whether Do 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 We Do